Nos quedamos aquí hablando de las redes sociales y alguien recordó que ayer el escándalo fue del jefe de gobierno del DF, porque una mujer que sufrió un problema con uno de sus hijos, le pidió ayuda y este le dio el apoyo, y eso quiere decir que si tienes influencias, el señor Mancera te echa la mano, te hace un paro como es la designación, que nos entendemos nosotros perfectamente bien. Hacerle un paro a la actriz Laura Zapata le valió críticas muy agrias al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Una lluvia de críticas por las redes sociales. Y es que el domingo está Laura Zapata, que no es una mujer pues digna de respeto por su seriedad, sino al revés, ¿verdad? Van de escándalo en escándalo. Sí, qué verdad. Destapan toda su vida íntima y luego no quieren que le estén en los comentarios. Bueno, pues Laura le envió un mensaje al mandatario local para informarle que su hijo Patricio Zodi, de 24 años, había tenido un accidente y que el responsable se había dado a la fuga. Entonces Mancera de inmediato ordenó a su procurador atender el caso y el procurador se puso a las órdenes de la actriz. Oye, qué fácil es mover la maquinaria gubernamental cuando eres una persona conocida. Ahí vemos la calidad también de Laura Zapata, ¿no? Oye, pedir ayuda para un accidente vial, o sea, todos nos han pegado, o a muchos, a nuestros familiares, y para eso pagamos un seguro. Pero ella, vemos, así funciona el mexicano. Le pido a mi compadrito que me ayude, le pido al vecino que me dé. Estamos acostumbrados a funcionar de esa manera. Y lo malo es que el otro responda. Pero además, qué tranquilidad, el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México y su procurador, inmediatamente juzgan, condenan y deciden. Porque van tras el otro señor, porque fue el culpable, evidentemente. Sin peritaje, sin saber realmente qué fue lo que pasó, sin hacerle un examen al jovencito Zodi, para saber si por lo menos iba sobrio. No, hombre, fue un ridículo, porque, mira, el secretario de Seguridad Pública mandó una grúa para mover el coche del chamaco y llevar al muchacho hasta su casa. Entonces, Laura agradeció en un nuevo mensaje a Mancera y dijo, así me gusta México. A mí también. La próxima vez que un familiar mío o yo tenga un problema, le voy a pedir también que me mande la grúa, que me lleven a mi casa. Y todos los mexicanos podemos hacer lo mismo. Todos los capitalinos no le van a alcanzar las grúas al señor Mancera. No, pues las burlas que le hicieron, ¿no? Oye, hace frío y no traigo suéter, préstame uno. Me falta un baro para el camión. Este, bueno. Se prestan al ridículo por no tener tantito tacto. Pues qué feo se vio eso. Las influencias. Bueno, se vio horrible tanto como cuando el niño verde botella cayó en el torito y luego, gracias a su estatus, se libró del castigo con un amparo y ya después, cuando hubo tiempo y le dio su regalada gana, se sometió al castigo. Pero no es por el estatus. Ahí sí a cualquier persona le dan el amparo. Sí, pero con él se movilizó todo más rápidamente, Mario, por sus influencias. Esa es la diferencia. Su estatus económico. Eso es lo que lo libró. Que no todos van a pagar el amparo. Sí, y fíjate que Mancera contesta. Ese es otro de los problemas, que hay quien lo defiende y dice, es que a Mancera le envían hoy un bache en tal calle y contesta. Estoy en eso, pero no lo soluciona como esto. Ese es el problema. 63 años, Hildiberto Arzate Villavicencio de Tultitlán. Voy manejando y quiero decirle al señor Héctor que le diga al señor Mancera que soy mexicano y también pago impuestos. Hay mucho tráfico y ojalá que pudiera enviarme un helicóptero, por favor. Ya estoy viejito y necesito la ayuda del señor Mancera. Francisco Mendoza Hernández de Gustavo Amadero tiene 68 años. ¿Cómo es posible que Mancera haya movilizado a todo su personal para ayudar al hijo de Laura Zapata solo porque le pegaron a su auto y se dieron a la fuga? En cambio, a la señora a la que le mataron a su hijo la semana pasada y trató de contactar al jefe de gobierno, ni siquiera la dejaron acercarse. ¿Solo porque la señora no es conocida? ¿No tiene dinero ni influencias? Por eso estamos como estamos, porque el país funciona solo para los que tienen y no para quienes realmente lo necesitan.